Bienvenidos y bienvenidas. Es un enorme placer encontrarnos aquí en este Coloquio Internacional. 200 años del encuentro de Guayaquil, un encuentro, ese abrazo entre dos libertadores en un momento clave para la región, pero que evidentemente, más allá de evocar la fecha, nos permite para poder reflexionar sobre lo que sucede en la actualidad y cuál es el impacto de ese momento histórico, de ese encuentro, de ese abrazo en la realidad actual para pensar y para repensarnos. Y por eso nos encontramos en el panel número 3. Ya han podido presenciar dos paneles donde participaron académicas y académicos de diferentes partes de nuestra América. Y hoy, con el título, el proyecto de Guayaquil frente a los desafíos de la integración del siglo XXI latinoamericana y caribeña, en este evento organizado por la CELAC, también por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Así que agradeciendo enormemente por la posibilidad de armar estos encuentros que nos permiten debatir, como decíamos, pensar en cierta medida cuál es la vigencia de lo debatido en ese encuentro. Que más allá de cierto anonimato que tuvo en su momento, obviamente el pensar en qué lugar, con esas ideas que había, posiblemente algunos más en la lógica de mantener la autonomía de estos estados, de la construcción de estos estados, posiblemente enarbolado en la lógica de San Martín, pero que por el otro lado, evidentemente, Bolívar planteaba, o en todo caso habría planteado la lógica de la unidad latinoamericana, entendiendo al día de hoy, y luego se lo vamos a pedir como reflexión a los panelistas que tenemos en la jornada del día de hoy, que ambas cosas pueden igualmente funcionar en conjunto y no ser dos lógicas dicotómicas al momento de pensarnos en nuestra América, pero evidentemente la integración y la autodeterminación son cuestiones a seguir pensando, tanto en términos políticos como económicos, y siguen siendo desde cuestiones muy coyunturales a cuestiones más de largo plazo y en profundidad que nos permiten pensar a cada uno de los territorios, en su momento países, en la actualidad de nuestra América. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se posicionan los países frente a las lógicas de integración? ¿Qué diferencias hay entre algunas cuestiones de integración que hubo allá hacia principios del 2000 con las lógicas de esos gobiernos progresistas en la región, con lo que al día de hoy es una nueva ola de progresismos en algunos países de la región? ¿Qué diferencias hay entre los gobiernos progresistas en los gobiernos progresistas en el siglo XXI latinoamericano y caribeño? Y para eso nos van a ayudar a reflexionar la doctora Mónica Bruckman de la Universidad Federal de Río de Janeiro de Brasil y el doctor Nicolás Lynch de la Universidad Nacional de San Marcos de Perú, a los cuales le doy la bienvenida y les agradezco enormemente por estar aquí en el panel número 3. Gracias. Muchas gracias. Si les parece, y en base a lo que fuimos siguiendo a lo largo de cada uno de estos paneles, es en base y luego de esta brevísima presentación que solo intente poner en contexto de algunas cuestiones que posiblemente los que vienen siguiendo ya los dos paneles anteriores fueron viendo algunas cuestiones más relacionadas con lo histórico, pero siempre situándolo y haciendo ese viaje en el tiempo entre lo sucedido hace 200 años y lo que sucede al día de hoy, pero hoy sí centrándolo fuertemente ahí. Así que le voy a dar la palabra a la doctora Mónica Bruckman para comenzar con este panel número 3 en el tiempo de unos 15, 18 minutos para que luego pueda hablar el doctor Nicolás Lynch y si queda tiempo hacia el final, sería maravilloso poder tener un cruce que nos permita enarbolar algunas cuestiones más, sea con preguntas o con algo que haya quedado pendiente luego de haber escuchado al otro. Así que, Mónica, te escuchamos en los primeros minutos de reflexión sobre el tema. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación a participar de ese tercer panel y es una gran alegría compartirlo con Nicolás y, bueno, felicitar a Claxo por hacer esta reflexión porque mira qué importante que es crear espacios de recuperación de una doctrina de la integración regional que tenemos como un legado histórico importantísimo para pensar lo que ocurrió durante los primeros 15 años del siglo XXI, como bien lo dijiste, pero también para pensar el futuro de la integración y de la unidad latinoamericana en un mundo de cambios tan profundos como el que estamos viviendo en este exacto momento. Y lo primero que me gustaría decir, un poco para situar lo que nos inspira en este momento que es la famosa reunión, la entrevista de Guayaquil entre José San Martín y Bolívar el 26 de julio de 1822, 200 años, bueno, sabemos y ya lo han discutido los días anteriores que hay una serie de interpretaciones sobre el contenido de esta conversación, si habrían dos proyectos políticos distintos, si habrían estrategias distintas. Lo que sí es cierto es que al margen de lo que hayan podido conversar ambos, hubo un punto de inflexión en la estrategia militar y en la estrategia política del proceso de independencia y de la guerra contra el ejército español para conseguir la independencia de las repúblicas de las Américas. Y yo creo que esto es un punto importante porque si uno lee las cartas de Bolívar, el intercambio que hubo, inclusive anterior a 1922, por ejemplo, recuerdo la carta de Jamaica, donde Bolívar hace un llamado en primer lugar a la unidad de todos los ejércitos, a una unidad militar para poder derrotar el ejército realista español. Entonces es interesante pensar que esta idea de unidad surge como la necesidad de una integración militar con el objetivo de vencer al principal y enemigo común que era España. Y Bolívar tenía muy claro, y lo dice en la carta de Jamaica, que hasta que no se derrote el ejército realista en el último canto, en el último lugar del continente americano, ningún país ya con independencia declarada tendría garantizada su independencia. Entonces yo creo que esto es muy interesante porque surge esta idea de integración de los ejércitos para luchar contra un enemigo imperial común, un enemigo colonizador común. Y cuando uno piensa esto en la larguísima duración, recuerdo la experiencia, por ejemplo, del Consejo Suramericano de Defensa, que a partir del 2008 cuando se crea UNASUR, pero luego cuando se crea el Consejo y sobre todo en los debates del 2012 y 2013, produce una ruptura de paradigma en el sentido de retomar esta idea de la Carta de Jamaica de Bolívar de 1815, cuando el Consejo Suramericano de Defensa plantea que la necesidad de profundizar la colaboración y la integración de los países de América del Sur, inclusive tenían que ver con compartir informaciones confidenciales en el ámbito militar. Entonces con esto estabas rompiendo el paradigma del vecino como una potencial amenaza, como un potencial enemigo, para convertir a tu vecino en un aliado estratégico y un colaborador. Y recuerdo mucho la reunión de otro consejo, que era el COSIPLAN, el Consejo de Infraestructura y Planificación, también de UNASUR, que presentó un megaproyecto, que era uno de los 400 proyectos de la gran cartera de proyectos de la integración de la infraestructura multimodal que tenía UNASUR en aquel momento, de integrar la red ferroviaria argentina con la chilena. Y el informe que nos hicieron era un informe terrible porque significaba o reconstruir la red argentina o reconstruir totalmente la red chilena porque habían sido construidas con tecnologías diferentes de propósito para impedir que los trenes circularan entre un país y otro. Y esto justamente con la idea de la defensa del territorio nacional y de ver al vecino como una potencial amenaza o enemigo. Entonces yo creo que esta ruptura de paradigma del 2012-2013 con el Consejo Suramericano de Defensa nos lleva a un análisis de larguísima duración, de larga duración, como diría el historiador Fernan Brodel, de ver el proyecto de unidad latinoamericana como un proyecto histórico, como un proyecto histórico que todavía está vigente y que no nace en el siglo XX ni se profundiza a comienzos del siglo XXI, sino que es un anhelo ya de quienes llevaron adelante las guerras de independencia y quienes llevaron adelante las estrategias militares y políticas también. Entonces yo creo que aquí tenemos la recuperación de un ideario, el de Bolívar, el de Hostos, el de Porto Martí, todos aquellos que pensaron la necesidad de unir los países latinoamericanos y en eso fueron muy claros. No era la América toda, no es el proyecto panamericanista que surge a partir de la doctrina Monroe con la primera y segunda reunión panamericana de fines del siglo XIX. No, era una América que se reconoce como una cultura común, como una lengua común, como compartir una religión común, en fin, es lo que dice Bolívar, por lo menos en la Carta de Jamaica. Y piensan inclusive estratégicamente los territorios como la posibilidad de desde el Istmo de Panamá unir hacia lo que sería una gran confederación de naciones en América del Sur, en América Central e incluyendo México. Entonces, yo creo que esto es el primer aspecto que me gustaría colocar en este debate es que la integración y la unidad latinoamericana es un proyecto histórico, inconcluso, pero en relación al cual hemos ido avanzando. Si hacemos un análisis de estos 200 años desde las guerras de la independencia hasta el momento actual, un poco más de 200 años, vemos que han habido momentos de ascenso de este proceso integracionista y de colaboración, momentos de descenso. El penúltimo puede haber sido, por ejemplo, la acumulación de las fuerzas populares de los años 60, 70, que fueron abruptamente frenadas con las dictaduras militares, que quebraron todo el proceso de unificación, visión de soberanía, visión frente a la hegemonía de los Estados Unidos que se instala en la post-Segunda Guerra Mundial. Y el último momento, como tú bien lo has señalado, durante los primeros 15 años del siglo XXI, donde no solamente se profundizan los espacios de integración que ya existían. El Mercosur, por ejemplo, avanza mucho más allá de ser un acuerdo de negociación arancelaria entre los países del cono sur del continente para iniciar proyectos de colaboración en lo social, en lo científico, tecnológico, educacional, etc. Se crea, el ALBA adquiere un dinamismo económico muy interesante. Mira, cuando CEPAL hizo un balance de, digamos, el éxito de los diferentes proyectos de integración, colocan el ALBA como el proyecto que mayores logros había conseguido en términos económicos, midiendo, por ejemplo, el comercio intrarregional con mayor valor agregado, mucho mayor que los otros espacios de integración. Y el siglo XXI nos trae la UNASUR, que surge como idea en el 2007 y que se ratifica en el 2008 y que inicia con tres consejos, primero como un espacio de coordinación política, inclusive con un papel importante para disuadir golpes de Estado en algunos países de la región. El último intento, lamentablemente fracasado, fue el de Paraguay en el 2012, 2011, 2012. Pero surge como un espacio de coordinación política, pero rápidamente va adquiriendo una densidad institucional muy interesante, con lo que llegaron a ser 12 consejos ministeriales que ocuparon, que acompañaban más o menos la división ministerial de los países, economía, finanzas, infraestructura, cultura, educación, ciencia y tecnología, etcétera, y que eran los espacios donde se pensaba y se imaginaba la política pública suramericana, regional. Entonces, yo creo, y bueno, luego se crea CELAC, que eso fue un logro y una conquista histórica colosal, porque por primera vez en toda la historia republicana de nuestros países, teníamos un espacio de coordinación, integración, latinoamericano y caribeño, sin la participación de Estados Unidos y de Canadá. Entonces, esto produjo una ruptura con la visión panamericanista y de la OEA muy importante, que levanta dos cuestiones fundamentales, creo yo. En primer lugar, la idea de soberanía. No es posible pensar desarrollo económico, autodeterminación política, etcétera, sin un concepto clave de soberanía en relación a intereses extracontinentales o fuera de la región latinoamericana. Por un lado, eso, y por otro lado, una visión estratégica, que creo que esto tal vez sea lo más importante, porque tanto UNASUR como CELAC, y junto con UNASUR y CELAC, todos los demás espacios de integración regional que se densifican y se dinamizan, recolocan la cuestión de la soberanía como punto fundamental para pensar la democracia. Al final, ¿de qué democracia estamos hablando si no tenemos no solamente una concepción, sino la posibilidad de actuar soberanamente y de autogobierno y de autodeterminación en el ámbito económico, político, cultural, etcétera, etcétera. Entonces, no es posible pensar la democracia sin soberanía. Y no es posible pensar el desarrollo de cada uno de nuestros países de manera aislada. Porque, fíjate, y este sería el tercer elemento que me gustaría plantear, si me paso el tiempo, cuando me falten dos minutos, por favor, Gustavo, avísame. Está perfecto, sí, sí. Bueno, un aspecto que me gustaría mencionar es que nosotros estamos pasando por transformaciones muy grandes. Y ahí tenemos un gran debate en la academia si se trata de una crisis de Estados Unidos y de los países del norte global del cual podrán recuperarse un ciclo de crisis con una posible recuperación o si se trata de un declínio más profundo y con la emergencia de China y junto con China todo Asia de lo que otro grupo de analistas, investigadores, consideramos que es más bien una transición hegemónica. Estamos pasando de un orden mundial donde Estados Unidos y sus aliados europeos digamos tenían la condición de hegemón para un otro orden internacional donde Asia juega un papel central, China sobre todo, pero junto con China todo el sudeste asiático, la India, África inclusive y lo que estamos viendo son dos movimientos que los datos están mostrando, es decir, emergen de los datos económicos, científicos, tecnológicos que uno tiene como herramientas de análisis. En primer lugar, un desplazamiento del dinamismo económico, científico, tecnológico desde el viejo norte desarrollado, el G7, por ejemplo, hacia los países del sur emergente, africanos, asiáticos principalmente, algunos latinoamericanos y el desplazamiento de este dinamismo desde occidente hacia oriente, que es otro movimiento paralelo, simultáneo, muy interesante. Entonces, con esto, América Latina se coloca en un mundo donde se están reorganizando los territorios, el Belt and Road Initiative, la nueva ruta de la seda que China lanza en el 2013, que comienza con un año después de lanzado en 2014 con 21 países miembros, en este momento tiene casi 140 países miembros, inclusive Argentina es uno de los últimos y es el último latinoamericano a formar parte de este memorándum de intención del cual ya forman parte 19 países de América Latina y esto está reorganizando el continente euroasiático está incluyendo África y lo más interesante es que África se sienta a negociar con China los diferentes impactos de la nueva ruta de la seda y la forma en que África entrará a colaborar con la nueva ruta de la seda recuperando su visión panafricana. No se sienta de país a país. En el 2007 la primera reunión que África tiene con China para discutir estos asuntos lo hace con vocación panafricana Europa con toda la crisis del Brexit continúa siendo un espacio de integración fundamental y luego tenemos el ASEAN que se ha fortalecido la unidad económica euroasiática para un poco defender los intereses de Rusia y algunos países aliados en este contexto es decir lo interesante es ver que el mundo se está regionalizando como un instrumento principal para poder en este juego de poder mundial dejar de manifiesto los intereses de grupos de países y de países importantes potencias emergentes importantes es decir intereses específicos o continentales como el caso africano que se fortalecen con estos proyectos de integración y lo que América Latina ha hecho desde 2015 que yo considero que hay una inflexión de la onda progresista hacia una onda neoconservadora con la elección de Macri en Argentina lo que hemos hecho es destruir de manera acelerada e impresionante los espacios de integración creados a inicios del siglo XXI y debilitar los espacios de integración ya existentes un poco yendo contra la historia del mundo en esta coyuntura del siglo XXI entonces yo creo que los desafíos de América Latina de situarse en este mundo de profundas transformaciones en el cual no solamente todavía seguimos siendo países exportadores de materia prima con bajo ningún valor agregado sino que hemos fortalecido nuestra posición primaria exportadora hemos desindustrializado Brasil un país como Brasil que es tal vez el principal parque industrial de América Latina junto con México los dos principales países que tienen los mayores parques industriales tuvo un proceso de desindustrialización super acelerado desde el gobierno Temer hasta el gobierno actual de destrucción de la universidad pública como centro de producción de ciencia tecnología innovación y hemos regresado a ser exportadores ya no de acero sino de aluminio y fierro para producir el acero fuera ya no de alimentos sino del propio grano de soya de proteína animal etcétera inclusive los propios derivados de petróleo que se consumen internamente y que se producían internamente ahora son básicamente importados entonces el desafío de pensar el desarrollo cualquiera que sea la acepción de desarrollo que tengamos y aquí hay todo un debate desarrollo para qué desarrollo para quién para las transnacionales que operan en el sector minería y que están haciendo lo que hacen en términos de contaminación ambiental de expulsión de poblaciones locales de los territorios que tienen los recursos naturales que la economía mundial está demandando etcétera o desarrollo a partir de proyectos nacionales y regionales y a partir de los intereses de los pueblos de América Latina y el Caribe entonces de qué desarrollo estamos hablando de qué soberanía estamos hablando yo creo que son conceptos que están en discusión y todos ellos pasan por la necesidad de recuperar no solamente los espacios de integración y de colaboración sino de fortalecer los que se debilitaron a lo largo de los últimos cinco o siete años es la dinámica de la economía mundial lo que está presionando para eso y nosotros estamos yendo contra esta dinámica yo creo por una visión muy obtusa de los gobiernos de derecha que no tienen ningún compromiso con desarrollo nacional y con proyectos nacionales son aparentemente proyectos más personales y de pequeños grupos dominantes y de élite porque inclusive las burguesías nacionales se beneficiarían con un proyecto de colaboración de integración regional de recuperación de procesos de industrialización o por lo menos de aquella estrategia que UNASUR planteaba de cadenas regionales de valor etcétera para que América Latina deje de ser exportadora neta de materias primas y pueda agregar valor a esas materias primas para exportación al mercado mundial pero también para el mercado externo entonces todo esto es posible únicamente si es que se enfrentan estos problemas de la ubicación de América Latina en este mundo en transformación a partir de una visión regional y continental y además si se empieza a recuperar la idea de la colaboración económica científica tecnológica como instrumentos fundamentales para poder elevar el peso relativo de América Latina en las transformaciones de las cuales sufrirá el efecto pero que en las actuales condiciones no tenemos ninguna posibilidad de interferir en el desarrollo de este proceso es decir este proceso va a continuar con nuestra participación o no peor sin nuestra participación porque sufriremos las consecuencias y no seremos capaces de interferir en el desarrollo de la conducción de la economía mundial entonces yo creo que esos son desde mi punto de vista los grandes desafíos que enfrentamos hacia adelante y a veces nos domina una visión medio pesimista bueno hemos destruido la UNASUR y eso de quitarle inclusive hasta el local bellísimo que la UNASUR tenía en la mitad del mundo fue un golpe simbólico al imaginario integracionista muy fuerte un poco para quebrarte y derrotarte moralmente pero yo creo que si vemos que este proceso de integración regional es un proyecto histórico de tan larga duración que se puede inclusive ir hasta la época de Caral decíamos con Nicolás antes de iniciar la mesa que aquí hay una hegemonía peruana en esta mesa y bueno aprovechando esta hegemonía peruana me gustaría colocar lo último que Caral la civilización Caral que es una de las tres civilizaciones más antiguas del mundo y fue descubierta hace poco más de 20 años en la costa norte de Lima en la región de Supe desarrolló un proceso de intercambio comercial del algodón y de redes de pesca de algodón que se proyectó hacia los Andes la Amazonía hacia el sur del continente hacia el norte del continente fue el gran momento de integración y el momento de formación de las lenguas madre etcétera etcétera entonces digamos si pensamos en la integración como proyecto larguísima duración y como visión civilizatoria tenemos en Caral que tuvo una duración de casi mil años la primera gran experiencia de integración de los pueblos latinoamericanos así como los chinos se inspiran en la vieja ruta de la seda de 200 años antes de Cristo hasta el siglo XVII para plantear el futuro del comercio mundial con la nueva ruta de la seda nosotros tuvimos la ruta del algodón entonces esta visión de larga duración creo que nos empodera para pensar que realmente la integración y la unidad latinoamericana es un proyecto inconcluso que cada vez que regresa cada vez que hay una nueva onda integracionista regresa con más densidad y se profundiza mucho más que el momento anterior Mónica muchísimas gracias por tu participación y por ayudarnos también a reflexionar porque a veces cuando las piezas están no se arman en un hilo que permite entender una línea argumental a lo largo de la historia me quedaba con estos fragmentos que fuiste contando pero que le dan muchísimo poder a entender que estos procesos son mucho más largos inclusive a veces de los poderes de reflexión que uno puede tener en el marco de tiempo que uno vive que proyecta y por otro lado esta lógica de este mapa geopolítico tan complejo que se está viviendo en la actualidad bueno saber que el mundo se está regionalizando también es una definición muy importante estamos en el panel número 3 el proyecto de Guayaquil frente a los desafíos de la integración en el siglo 21 latinoamericano y caribeño y ahora le vamos a dar la palabra al otro panelista de lujo que tenemos aquí y que nos dará chance de poder seguir reflexionando el doctor Nicolás Lynch de la Universidad Nacional de San Marcos Nicolás te escuchamos bueno muchas gracias a Claxo un gusto estar con Mónica el día de hoy con tío Gustavo y poder hacer esta reflexión digamos tomando la nota de Croche partiendo con la frase de que toda historia es contemporánea o sea esta historia del 26 de julio de 1822 es también contemporánea hoy en América Latina tiene que ver con nuestras urgencias y bueno convocado a esta mesa redonda yo me puse a preguntarle a los historiadores de mi facultad yo estoy en la facultad de ciencias sociales en San Marcos donde hay un departamento de sociología tenemos ahí vecino al departamento de historia ¿no? este que me ilustraran un poco más sobre la la certeza de las fuentes para empezar o sea qué cosa pasó o no pasó o no sabemos lo que pasó ese 26 de julio de 1822 entonces me refirieron como a seis o siete textos y un poco vistos a partir de la situación del Perú de la situación del Perú en ese momento y después quisiera ver quisiera regresar a la situación del Perú hoy frente a la integración porque creo que es un poco distinta por la persistencia de un sentido común muy conservador de derecha y de ultraderecha en el país frente al tema de la integración latinoamericana primero hay dos dos fuentes ¿no? esta carta de un secretario de Bolívar oficial general tengo entendido un señor José Gabriel Pérez donde él relataría lo que pasó en la reunión aunque algunos historiadores dicen que no es cierta pero es en todo caso la fuente que se dice que parece más cierta y otro un cuento de Borges el informe Brody que se llama Guayaquil ¿no? este por supuesto muy ameno con la prosa de Borges donde él de manera puntual este señala que lo que más destaca es la voluntad política de Bolívar ¿no? yo quisiera recuperar eso aunque siempre es decir es difícil decirlo en un auditorio latinoamericano yo les digo una anécdota ¿no? este cuando estaba en la embajada del Perón Buenos Aires la embajada peruana tenía una relación muy estrecha con un instituto sanmartiniano ¿no? que incluso localmente quedaba cerca de la embajada y que siempre ayudaba a la embajada a la celebración de la independencia entonces me fueron a ver cuando se acercó el 28 de julio que es la celebración de la independencia el día de la independencia peruana y me dijeron uno de estos señores un señor bastante mayor me dijo bueno embajador ¿y usted es sanmartiniano o bolivariano? y entonces yo le dije puesto en ese dilema yo soy tupacamarista ¿no? porque si no de todas formas me cortan la cabeza ¿no? y bueno pero esto tiene no es solo anécdota sino tiene que ver también con la realidad del Perú o sea que sanmartin decide ir a Guayaquil porque sanmartin decide ir a Guayaquil a conversar con Bolívar ¿no es cierto? y por lo menos tomando la carta de de Pérez de José Gabriel Pérez hay algunos temas ¿no? el primer tema es el tema de de Guayaquil esta larga disputa que después se desencadena entre el Perú y Ecuador etcétera hay una disputa territorial en ese momento entre la Gran Colombia y y lo que era lo que había sido el virreinato del Perú que se constituía como Perú y que bueno San Martín quería la la Guayaquil para el Perú o Bolívar para para la Gran Colombia finalmente se decide como Gran Colombia pero felizmente se constituye luego la República del Ecuador ¿no? eso es lo primero lo segundo tiene que ver con este este tema de régimen político ¿no? que dice mucho de lo que había en el Perú y de lo que hay en el Perú ¿no? San Martín le dice a Bolívar mire yo promuevo una monarquía traer un príncipe europeo para que gobierne en el Perú porque no veo a los peruanos capaces de gobernarse a sí mismos ¿no? esto no solo dicen que lo dice en esta reunión lo dijo varias veces en Lima ¿no? y lo repitió mucho su secretario Bernardo Montiagudo ¿no? lo cual le supuso una una pelea muy fuerte con los liberales peruanos y al final ser motivo de una conspiración en la que termina asesinado uno o dos años después ¿no? este pero ¿a qué me refiero? me refiero a que digamos hay una decepción de San Martín que él expresa por escrito y verbalmente a distintas personas frente a lo que encuentra en el Perú él está casi un año esperando que los peruanos se levanten contra la dominación española los criollos me refiero ¿no? y los criollos peruanos la verdad es que se sentían más cerca de los españoles que de San Martín o de alguien que quisiera traer independencia en ese momento a tal punto y esto es una verdad aplastante que los dos primeros presidentes del Perú se pasan al bando de los españoles ¿no? José de la Riva Agüero y el Marqués de Torre Tagle se pasan ambos al bando de los españoles ¿no? lo cual le pone a Bolívar a portas de fusilar a uno de ellos ¿no? al final no lo hizo pero sí fusiló a su segundo entonces ¿a qué voy? que había en el Perú después de la derrota de Tupac Amaru creo yo el gran levantamiento anticolonial que no se inicia como anticolonial pero que se convierte en un gran levantamiento anticolonial de Quechus y Aymaras ¿no? la derrota del movimiento es de terribles consecuencias ¿no? de terribles consecuencias y esto hace que las insurrecciones criollas siguientes que son en realidad menores no logren cuestionar la presencia española y que finalmente no hay un ánimo ¿no? de ayuda de San Martín San Martín creo que se derrota decepcionado digamos se siente derrotado al final y va a Guayaquil a pedirle ayuda a Bolívar militar básicamente ¿no? porque en el Perú estaba la gubernación española más grande y yo creo que Bolívar no se sabe qué exactamente le dijo pero el caso es que esa ayuda no procedió y San Martín regresa a Lima presenta su renuncia y esa noche se va a la Argentina esa misma noche es una cosa bien triste ¿no? por supuesto que demuestra una enorme honestidad y un enorme desprendimiento no acepta incluso los ofrecimientos de ponerse a la cabeza del país que le hace el primer congreso peruano etcétera 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 ¿no? ¿pero qué nos dice esto del Perú ¿no? y es una cosa que no hemos solucionado hasta ahora que se procede sí finalmente con la venida de Bolívar y con la decisión como diría Borges la voluntad política y militar de Bolívar de derrotar a los españoles los empieza a perseguir por los Andes los derrotan Junín primero y finalmente en Ayacucho ¿no? la existencia de una herencia colonial que no se soluciona con esa primera independencia bueno hay muchas cosas que en toda América Latina no se solucionan con esa primera independencia pero hay un problema de identidad básica del país que en otros lugares sí da pasos adelante y que en el Perú se queda congelada estancada ¿no? Heracle Bonilla con Karen Spolin una historiadora norteamericana hace 50 años en el año 70 publicaron un célebre artículo sobre el tema ¿no? señalando que la fragilidad de esa primera independencia dejaba pues en la agenda estos problemas de herencia colonial que nos llevaban a las dificultades que el Perú había enfrentado en ese momento se cumplían 150 años de la independencia hoy se cumplen 200 o el año pasado se cumplieron 200 pero los problemas de esta herencia colonial persisten en estos momentos yo desarrollo en San Marcos mi investigación digamos como parte de mi carga académica es se llama el bicentenario fallido el año pasado fue el bicentenario de la independencia y en el Perú casi ni que se acordaron del bicentenario de la independencia ¿no? hace unos días estaba con el encargado del Ministerio de Cultura del bicentenario de la independencia que tiene una persona muy muy inteligente muy interesante muy comprometida con el tema y me decía sí pues digamos tanto los problemas que ha tenido el país de crisis en los últimos años la pandemia pero también una falta de voluntad política que tiene mucho que ver con con este retiro de San Martín en 1822 que tiene mucho que ver con lo que San Martín se encuentra en el Perú con esta falta de voluntad de los criollos tanto de la aristocracia criolla como de los propios liberales criollos para llevar adelante el proceso e incluso la decepción de los más radicales de estos liberales frente a la propuesta monárquica de San Martín que se tiene como conclusión el luctuoso final de Montiagudo este en esa historia hay mucho Perú actual hay mucho de lo que pasa hoy en el Perú ¿no? que a diferencia de América Latina ¿no? en los años de UNASUR si uno decía UNASUR ¿no? era poco menos que un antipatriota en el Perú digamos el poquísimo la poquísima simpatía que tuvo UNASUR en el Perú llevó a que Alán García hiciera un intento con su ministro de Relaciones Exteriores José Antonio García Belahunde un intento de entre comillas integración paralelo la Alianza del Pacífico que un amigo Humberto Campodónico decía que era una falsa organización de integración porque la mayor parte de su comercio era con Estados Unidos Europa Occidental y China ¿no? o sea casi no tenían intercambio entre ellos era simplemente un proyecto político para hacerle daño a UNASUR ¿no? entonces digamos desde el Perú ¿no? la fragilidad de la perspectiva de la integración es muy grande ¿no? y repito esto nos hace mirarnos para empezar a los peruanos mirarnos al espejo ¿no? o como René Zabaleta el gran sociólogo boliviano me comentaba alguna vez el día que nos miremos al espejo y que nos reconozcamos empezamos a construir nación bueno esto me lo decía en en Flaxo a principios de los 80 ¿no? René murió algún tiempo después ¿pero a qué se refería? ¿no? a esa falta de identidad de sociedad con el Estado Bolivia ha avanzado mucho en los últimos 20 años en saldar ese problema nosotros no en el Perú entonces discúlpeme en empezar por ahí ¿no? pero yo lo lo siento de manera lacerante ¿no? y lo sentí como les digo en esa estancia desafortunadamente corte en Buenos Aires también ¿no? de allí la definición de Tupacamarista no es este ingenua ni es digamos una cosa banal ¿no? al contrario yo creo que es muy importante recuperar el proyecto Tupacamarista ¿no? ahora bien en esta en esta conversación si hay la mención de Bolívar de la Federación de los Estados Americanos por lo menos de acuerdo a la carta de su secretario ¿no? que Bolívar además promueve y realiza un primer paso en el Congreso de Infectión de Panamá me parece que es 1826 si la memoria no me falla ¿no? entonces está la carta de Jamaica está esta mención por lo menos que es el secretario de la Federación de Estados Americanos está el Congreso de Infectión de Panamá o sea hay pasos adelante en Bolívar ¿no? indudables creo yo pero pensando en qué recoger para el presente yo creo que lo que nos ha faltado y el otro día lo conversaba con Daniel Filmos justamente que estuvo de paso por Lima este se habla de proyecto de proyecto yo no sé si tuvimos proyecto o otra palabra que me parece mejor que tuvimos tuvimos y tenemos un anhelo yo creo que tenemos un anhelo de integración no logramos plasmar un proyecto o sea UNASUR yo recuerdo haber estado en la reunión del 2012 incluso en la reunión de presidente del 2012 ¿no? el giro a la derecha de Ollantumala todavía no había terminado me hizo entrar a la reunión de presidente con él ¿no? y en esas varias horas que estuvieron discutiendo sobre Paraguay que fue una elección de política latinoamericana ¿no? este y yo lo que podía ver era que que había bastante discurso ¿no? pero UNASUR no tenía una estructura digamos que le diera un asentamiento en la región como por supuesto por otras razones y y para mala mayor parte de las veces tiene la OEA ¿no? una estructura un un asentamiento claro esto se le da esto se le da la voluntad del imperio y su dinero está atrás etcétera pero yo siento digamos que ha sido más anhelo y discurso hasta ahora ¿no? y y lo digo desde digamos desde un país que en el que quizás tengamos muy poco derecho a decirlo porque el Perú yo creo que ha hecho muy poco por la integración latinoamericana ¿no? este seguramente algún diplomático peruano me refutará pero yo creo que eso es eso es lo que hay en la práctica recuerdo recuerdo de haber asistido también cuando estuve en esa función en Buenos Aires al al proyecto del Banco del Sur ¿no? que yo creo que es central si resurge el CELAC tiene que resurgir el Banco del Sur ¿no? porque ya en la primera ola de de este giro progresista entre el 98 y el 2016 digamos todos coincidimos en que se continuó con este modelo de extracción de materias primas que gozó de los altos precios de de las mismas en un determinado periodo pero que no se cambia el modelo productivo no se produce una integración financiera para poder tener digamos no solo el dinero sino los circuitos financieros para cambiar el modelo y esto no le da no le da base a a la necesaria fuerza política que deben tener estos gobiernos para la integración o sea necesitamos este Banco del Sur necesitamos el CELAC con estructura y necesitamos una voluntad de cambiar el modelo productivo ¿no? y por supuesto de proyectar la democracia en el proceso de integración estoy de acuerdo con lo que dice Mónica que la soberanía de nuestros pueblos no solo tiene expresión nacional sino se realiza en su expresión internacional en la integración latinoamericana ¿no? o sea necesitamos más espacio que el nacional para nuestras democracias para que sean fuertes no solo para que sobrevivan ¿no? entonces yo creo que sí que nos inspira el encuentro y los desencuentros también que hubieron en el encuentro porque creo que hubieron desencuentros ¿no? este y nos inspira para que hoy digamos lo que tenemos al frente pueda ser diseñado de una manera más institucional más práctica ¿no? que sea esto siempre es muy difícil en política por supuesto pero que sea más irreversible si se quiere ¿no? es verdad que luego de la primera ola de gobiernos progresistas hemos visto el resurgimiento de derechas agresivas audaces y agresivas ¿no? el Perú lo sufre actualmente con este bloqueo cotidiano del gobierno de Pedro Castillo y la inoperancia del propio gobierno de Castillo para superarlo lo sufrimos esta presencia de esa derecha agresiva y que no está interesada por supuesto en la integración pero creo que hay necesidad de ver también que se hizo mal en esa primera en esa primera ola de gobiernos progresistas que se puede hacer mejor ahora ¿no? o sea yo creo que la perspectiva el triunfo de Petro hace poco la perspectiva del triunfo de Lula lo que está haciendo López Obrador en medio de grandes dificultades en México son espaldarazos a este proceso de integración ¿no? además un López Obrador que ha sido claro respecto a la necesidad de CELAC a la necesidad de que CELAC tenga una estructura también lo he escuchado Alberto Fernández hace poco en el mismo sentido eso me parece fundamental ¿no? eso ya es algo distinto por el carácter más amplio de CELAC en la región y por la diferencia que puede ser que puede exhibir de otros proyectos de integración hacer institucionalidad ¿no? que no como también ha señalado Mónica que no regresemos a esa visión terrible de el abandono del local de UNASUR en Quito y de la incluso de la estatua de Néstor Kirchner que sabiamente el presidente de la Argentina la retiró y la trajo a Buenos Aires tengo entendido ¿no? entonces si digamos no repitamos esta idea del bicentenario fallido que tenemos hoy en el Perú ¿no? tenemos que recuperar para bien esa historia en su grandeza y en sus pequeñeces ¿no? y ver si este nuevo momento de gobiernos progresistas en que yo sí confío que corregirá errores y que tendrá mucho mayor vitalidad aparte este este cambio geopolítico en el mundo esta transición geopolítica en el mundo que expresa la guerra de Ucrania mucho más que una crisis por supuesto le va a exigir a la región latinoamericana otras cosas o sea no puede repetir América Latina digamos el mismo guión de la primera oleada tiene que tener una presencia mucho más protagónica como región en el mundo en el planeta ¿no? porque si no el daño que nos puede causar este cambio geopolítico donde los grandes poderes y en particular como vemos estado tan americanizada y muy agresiva pueden producir en la región bueno muchas gracias y a su disposición Nicolás muchísimas gracias por las palabras también por ayudarnos a interpretar muchas cuestiones me quedo con dos momentos que me parece que fueron muy claves uno cuando tú hablabas de procesos de independencia y remarcar esa idea de que son procesos y que los procesos no son un día ni en un mes ni en un año posiblemente son construcciones a lo largo del tiempo mucho más complejas que una fecha en particular digo habiendo visto hace muy pocas horas estuve en el centro cultural Kirchner donde está esa estatua de Néstor Kirchner que fue sacada brutalmente desde la UNASUR interpretando que las complejidades son tantas y posiblemente esa estatua de Néstor Kirchner de sacarla de ese lugar ese desarme del UNASUR marca la complejidad que tienen los procesos de independencia que evidentemente son largos y que a veces las lecturas también son muy complejas a lo largo del tiempo y el segundo punto y que me parece que puede llegar a ser útil como para si están de acuerdo poder tener que puedan tener tanto Mónica como Nicolás cinco minutos más para poder cerrar algunas ideas porque se abrieron otras cuestiones cada uno mientras que fue hablando sobre esta idea que plantea Nicolás de anhelo o proyecto de unidad o de integración latinoamericana digo es más un anhelo es más un proyecto digo porque me parece que ahí puede haber un interesante contrapunto entre los posicionamientos que llevó adelante Mónica con el que llevó adelante Nicolás y que puede servir en cierta medida si están de acuerdo para estos cinco minutos para cada uno de cierre si te parece Mónica podemos escucharte en este encuentro en este panel número tres bueno súper interesante las cuestiones que Nicolás ha levantado y yo tenía otros comentarios inclusive que él plantea en relación a la irreversibilidad o no de estos procesos yo creo que ese es un gran desafío para pensar a futuro pero en relación a anhelos o proyectos yo diría que las dos cosas están muy interligadas de repente comienzan y siempre han comenzado como un anhelo si uno lee los documentos desde 1811 pasando por 1815 la carta de Jamaica y los demás documentos que se producen a lo largo del siglo XIX vemos los anhelos de integración regional y a cada anhelo surge un contranhelo a cada anhelo existe la posibilidad de concretizarlo en un proyecto entonces los anhelos son digamos desde mi punto de vista los ejes movilizadores que nos ayudarán a poder construir los proyectos y los proyectos desde luego tendrán que concretizarse en estrategias y las estrategias obviamente tendrán que tener instrumentos concretos para llevar adelante y lo que tal vez ocurrió con UNASUR y con CELAC estos primeros 15 años del siglo XXI es que tuvimos muchos anhelos por ejemplo de una estrategia suramericana de aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo de los países de UNASUR desde una perspectiva soberana esto era un anhelo inclusive se llegó a plantear lineamientos de lo que podría ser una estrategia pero no hubo tiempo para construir los instrumentos concretos que nos llevaran hacia avanzar en una estrategia y en políticas concretas entonces si los anhelos no van acompañados de visiones estratégicas y si las visiones estratégicas no se revisten de instrumentos concretos se quedan en declaraciones que son declaraciones muy interesantes se quedan en el campo de las utopías que es un primer paso pero es insuficiente yo recuerdo mucho la afirmación del presidente Xi Jinping cuando se refería al proceso de la nueva ruta de la sede ahí por 2013 o 2014 en el momento que se plantea él decía mira el mejor plan es aquel que se construye con estrategias y políticas concretas pero además que es capaz de llevar adelante hasta las últimas consecuencias este proceso de planificación y de alguna manera China ha demostrado en la práctica que esta visión de planificación de visión estratégica con planificación y con instrumentos concretos es un camino que por lo menos a ellos los ha llevado a en 35 o 40 años dejar de ser una economía básicamente campesina y voltada hacia adentro para ser la primera economía del mundo en términos de producto interno bruto desde el 2014 2015 como señala el Banco Mundial entonces creo que aquí hay una cuestión muy importante de pensarla de cara al futuro y la posibilidad de esta nueva onda progresista y sobre todo en esto que Nicolás ha planteado que es lo que necesitamos para que los proyectos sean cada vez más irreversibles que no se deshagan como un castillo de naipes como se deshicieron estos dos proyectos del cual estamos hablando sobre todo en el siglo XXI y yo pondría otra cosa para la discusión y con eso cierro creo que mis cinco minutos que ya están en el límite que es lo siguiente es verdad que durante estos primeros 15 años del siglo XXI la idea de unidad soberana no era una idea compartida por todos los países de la UNASUR pero era una idea hegemónica que fue capaz de arrastrar al Perú de Alan García que fue capaz de arrastrar a Chile con un gobierno de derecha a Colombia en un movimiento mayor continental y que crearon instituciones importantes como el Instituto de Salud Pública el ISAX que tuvo su sede aquí en Río de Janeiro que hubiera sido importantísimo para enfrentar esta pandemia a nivel continental por ejemplo que creó el Instituto Suramericano de Defensa que luego se deshizo rápidamente ¿por qué esto se deshizo como un castillo de naipes? de repente lo que nos faltó y esto para pensar lo futuro es que fue un avance desde los gobiernos que no tuvo una capilaridad social y cuando digo social estoy hablando de la sociedad civil desde organizaciones y asociaciones hasta movimientos populares y movimientos sociales yo creo que la medida en que no hubo esta capilaridad social este proceso se deshizo muy rápidamente con los cambios de color en los gobiernos de América Latina entonces es una cuestión que nos queda para pensarla de manera muy seria y con un balance muy objetivo de estos primeros 15 años del siglo XXI Mónica muchísimas gracias por tus palabras Nicolás te escuchamos con tus conclusiones finales ahí Mónica también ha abierto algunos espacios más realmente muy interesantes que sirven para desarrollar estos cinco minutos finales sí yo creo que estamos en el momento de la voluntad política en la mayor extensión de la palabra voluntad política como proyecto ahora sí creo que no hay ninguna disculpa posible aparte tenemos la experiencia de nuestras independencias tenemos la experiencia de los anhelos posteriores tenemos la experiencia de los proyectos que empezaban a ser tales frustrados en los 60s y 70s tenemos esta primera ola progresista entonces yo creo que la voluntad política tiene elementos para proseguir ¿no? o sea no estamos en el desierto eso es importante ¿no? hay avances que hay que retomar y hay que reimaginar formas de dotarnos de una mayor fuerza política tiene mucha razón Mónica cuando habla de que la bandera de la integración tiene que convertirse en América Latina en una bandera de lucha popular ¿no? eso es yo creo fundamental y es difícil es difícil porque nuestros pueblos sufren para empezar hoy con la pandemia y con la guerra y la inflación el embate del hambre el embate del desempleo de la informalidad digamos lo que menos aún en América Latina es trabajo trabajo decente en este momento o trabajo digno como dicen mejor entonces es difícil poner esa reivindicación en juego pero creo que hay que hacerlo ¿no? y me parece también que hay que avanzar como ya dicen repito varios de nuestros gobernantes hay que avanzar en darle bases firmes institucionales mecanismos concretos a estos esfuerzos de integración y yo creo que todos los ojos se ponen en CELAC ¿no? yo creo que es CELAC a quien corresponde las banderas de integración en nuestra América como decía María T en nuestra América como en el planeta porque nosotros es urgente que seamos jugador planetario o sea no es un tema de recomendaciones no es un tema de ambulancia para América Latina ser jugador planetario necesitamos entonces es para adentro en nuestra América y es hacia hacia el es global hacia el conjunto del planeta porque nadie va a defender nuestros intereses si no somos nosotros América Latina organizada como tal ¿no? y bueno yo quiero finalizar agradeciendo a Claxo que entiendo ha hecho esto con con CELAC ¿no? y entiendo también con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina quiero agradecerte Mónica por haber compartido esta mesa contigo y también a ti Gustavo por la moderación gracias a todos muchísimas gracias gracias Nicolás Lynch gracias Mónica Bruckman realmente ha sido un placer poder cerrar con este panel el panel número 3 el proyecto de Guayaquil frente a los desafíos de la integración en el siglo XXI latinoamericano y caribeño estos 200 años del encuentro de Guayaquil con la posibilidad de pensar reflexionaba mientras los escuchaba gracias en serio Mónica y Nicolás por ayudarnos a transitar armar un mapa regional también de algunas de las cuestiones que suceden pero también pensaba en relación a lo que decían la necesidad de estos aprendizajes fundamentales anclajes necesarios de esos aprendizajes porque a 200 años de ese encuentro ver cómo podemos hacer una construcción de integración para que esos anhelos se transformen en proyectos esos proyectos en acciones más irreversibles y que permiten realmente concretar esta construcción de integración pero sobre todo de sociedades menos desiguales digo teniendo en cuenta que vivimos en la región más desigual del planeta así que muchísimas gracias a CELAC al Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y a CLAXO del que formo parte por llevar adelante este evento que nos permite reflexionar y ojalá que las resonancias de lo hablado aquí sirva también para que en esa unión que hacen muchas de estas organizaciones pero CLAXO en particular pensando desde la academia pero también con los movimientos sociales y con los decisores de políticas públicas pensar en políticas que realmente permitan profundizar y modificar las cosas necesarias para pensar en esa integración nos despedimos y muchísimas gracias por acompañarnos en este panel número 3 chau muchas gracias saludos a todos gracias saludo un gran abrazo un gran abrazo hasta luego gracias gracias